Y bueno, por definición, la acidosis ruminal es una caída súbita en el pH del rumen que resulta del consumo excesivo de carbonos de rápida fermentación con gran producción de ácidos grasos volátiles y también de ácido láctico. La acidosis ruminal va acompañada de una acidosis metabólica. Bueno, y como complicaciones podemos tener rumenitis, úlceras, las creatinizaciones del epitelio que después impiden la absorción de ácidos grasos volátiles las laminitis o las cojeras en el postparto. Básicamente, esta enfermedad responde a tres grandes etiologías. Primero puede ser por una inadecuada amortiguación ruminal por la deficiencia de fibra dietética. Y en este punto queremos introducir que la fibra puede tener la característica de ser físicamente efectiva, o sea, que estimule las paredes del rumen y estimule la rumia de estos animales. Con la rumia, el animal, aparte de achicar el tamaño de las partículas para que pueda seguir avanzando por el tracto digestivo, también lo va impregnando de saliva, que tiene un pH alcalino cercano al 8, que va a hacer de buffer o que va a amortiguar el bajo pH ruminal que existe cuando administramos dietas que están con altas proporciones de concentrados. Otra etiología puede ser por una excesiva ingesta de carbohidratos de rápida fermentación, esto es, altas proporciones de concentrados, o por algún problema que surgió en la dieta, el animal pudo o tuvo acceso a mayor cantidad de concentrados. Y por último, una inadecuada adaptación ruminal a una dieta altamente fermentable. Esto que hablábamos de la transición de la vaca, que al menos para que ese rumen se adapte y todas las floras microbianas se adapten a digerir dietas que tienen una alta proporción de concentrados, necesita entre 20 y 25 días, y si eso no ocurre, puede haber una acidosis ruminal. Y lo que se ve muchas veces en el campo es esto, fíjese, acá se ve que tenían un rollo que le proveía de fibra efectiva a la dieta, pero en su proceso de confección sufrió un prensado muy extremo y el animal es imposible que pueda sacar fibra de este alimento. O por otro lado, si acá ven, es una dieta mal formulada en donde tiene altas concentraciones de maíz y eso puede llegar a generar una acidosis en el animal. Esto corresponde a una TMR. Entonces, como ideología, podemos decir que a ese rumen del animal ingresan una alta proporción de carbohidratos de rápida fermentación, proliferan microorganismos que degradan el almidón o esos hidratos de carbono, por lo que aumentan la producción de ácidos grasos volátiles y esos ácidos grasos pasan a la sangre y justamente tienen un carácter ácido, entonces acidifican también. A su vez, ese ingreso de carbohidratos de rápida fermentación aumenta las proporciones o las cantidades de microorganismos que producen ácido láctico. Esto lleva a un aumento de la concentración del ácido láctico, lo que hace disminuir el pH del rumen. Entonces, en este momento nos estamos encontrando de que el rumen va a tener un pH ruminal de 5,5. Si esto sigue pasando, o sea que hay una fuente aún todavía de carbohidratos de rápida fermentación dentro del rumen, se siguen aumentando la cantidad de microorganismos que producen ese ácido láctico y disminuyen las poblaciones por muerte de las bacterias que utilizan ese ácido láctico, por lo que sigue aumentando y el pH nos baja a niveles menores a 5. Y acá estamos en la presentación de un cuadro de acidosis aguda. Entonces, como signos clínicos de esto, vamos a tener la inflamación de esas paredes del rumen, la laminitis, porque de estos microorganismos que se mueren y esa alta proporción de ácidos grasos volátiles que pasan a la sangre generan un cuadro de inflamación y endotoxinas que se absorben desde el rumen que van a parar a los capilares del corion, de la pezuña del animal, y van a generar edema, dolor, y por eso ocurren las rengueras y los crecimientos excesivos de las pezuñas. A su vez, los microorganismos, como las paredes del rumen están dañadas, pueden atravesarlas, van a llegar al hígado, en el hígado se van a generar los abscesos hepáticos, ese ácido láctico tiene un potencial hidroscópico muy alto, entonces el líquido va a ingresar al rumen generando deshidratación, también la acidosis metabólica shock y puede terminar en la muerte. Y acá vemos un animal que está rumiando. Para que este proceso fisiológico ocurra, sí o sí, la dieta del animal tiene que estar bien formulada. Para esto, se tienen que respetar las proporciones de concentrados de forraje, tiene que haber un determinado tiempo de adaptación a la dieta, y respetarse el tiempo de descanso y de rumia de cada uno de los animales. Este tiempo de descanso y rumia muchas veces puede ser afectado por deficiencias en el manejo, como por ejemplo, que los animales estén esperando mucho tiempo en la sala de ordeño, que estén estresados y demás condiciones. A su vez, la consistencia de la alimentación. Este animal tiene que tener acceso a la comida, sobre todo un animal en el periodo de transición, debe tener al menos más de 20 horas por día de comida ofrecida en el comedero, que esa dieta tenga rico olor, que sea petente para estimular los mayores consumos de materia seca. A su vez, la consistencia de los lotes y la competencia. Si nosotros estamos todo el tiempo mezclando animales, esos animales tienen que establecer una determinada jerarquía, y eso genera mucha competencia. Es así que si los mezclamos todo el tiempo a los grupos de animales, cuando manejamos varios lotes en el tambo, se va a deprimir el consumo de materia seca, porque los animales pierden tiempo tratando de establecer ese orden jerárquico. Y acá en un trabajo de Schoenemann, publicado el año pasado también, establecieron en las lecherías de Estados Unidos, obviamente todo bajo balcón y con TMR, pero que por cada tres minutos que el animal pierde de descanso, va a sacrificar un minuto del consumo de materia seca. Y esto, si lo vemos traducido en tiempo real de lo que puede perder un animal, que por ejemplo disminuzca en dos horas y media el tiempo de descanso, va a sacrificar 40 minutos de consumo de materia seca, lo que se traduce en dos kilos de consumo. Lo que es muy trágico en un periodo en que nosotros tenemos que tratar o estimular los altos consumos de materia seca rápidamente.